Me encuentro en el Hospital de Niños para hablar con Gustavo, el papá de Alexa. Alexa y Marina están en una sala intermedia. Recordemos, Alexa aún está sin sus miembros inferiores, poder moverlo. Marina tiene momentos de inconsciencia. Gustavo nos cuenta sobre la novedad. Desde una comisión en la legislatura estarían citados. Todavía no hay una citación oficial, pero lo escuchamos, nos decían. Gustavo, gracias por recibirnos. Bueno, parte de tu casa ya es el Hospital de Niños, permanentemente al lado justamente de Alexa. ¿Cómo está ella, primero que nada? Bueno, acá desde el 29 de octubre que estamos acá, siguiendo la evolución de lo que pensó en ese momento que Alexa y Marina, cuando las vimos llegar acá, que pensamos que estaban muertas. Realmente ha sido todo un trance este tiempo. de lo que hemos tenido que pasar. Y bueno, por suerte, dentro de todas las chicas, más allá de todo lo que tienen, digamos, todas las situaciones de salud. La salud y eso, por lo menos, están vivas. Que eso ha sido lo importante para nosotros también, en medio de tanta tragedia. Alexa, ¿es irreversible esta paraplegia? Mira, desde el parte médico, el diagnóstico que nos dio en su momento, el neurólogo, fue, digamos, bastante devastador en el sentido de que no nos da una situación de reversibilidad. Pero bueno, quiero entender un poco también por qué lo hizo, en el sentido de no generar falsas expectativas también de las cosas. Y dado que, si bien ella, Alexa, no tiene un corte de la médula, la tiene con un estiramiento medular, es lo que ha tenido, que le provoca la pérdida de motricidad, la pérdida de sensibilidad, control de alfínteres y demás. Pero hoy por hoy estamos viendo, bueno, a partir de esta situación nos hemos puesto a investigar y estamos viendo que hay alternativas de tratamientos y, digamos, intervenciones para poder generar de vuelta una respuesta motriz y de sensibilidad también, ¿no? Marina fue trasladada, están en el mismo piso, fue trasladada a la sala intermedia, ¿no es cierto? Sí, está en la sala intermedia también, junto con Alexa, pero están habitaciones separadas, pero en la misma terapia, lo cual, digamos, también es bueno porque, bueno, o sea, salir de la terapia intensiva hace que su riesgo de vida ya sea menos, digamos, pérdida de... ¿Han tenido contacto entre ellas? No, todavía no, solamente por algunas cartitas que se han mandado, pero todavía no han tenido contacto. Bien, desde la legislatura los convocaron a los familiares para tratar el tema en una comisión. ¿Esto es como novedoso? Sí, en realidad tenemos entendido que nos van a convocar. Todavía no hemos sido notificados de esta convocatoria. Esperamos que sea el día de hoy. Porque, bueno, nosotros una de las cosas que pedimos es que esto no lo hagan dilatar. Si bien, de acuerdo al estatuto reglamentario de la legislatura, lo que se debió hacer en su momento fue formar una comisión de tres personas que no tenía nada que ver con el tema de la comisión de asuntos constitucionales y a partir de los antecedentes y que hay, digamos, lo que rige el reglamento a lo cuanto al comportamiento indebido de un legislador deberían haber tomado cartas de la asuntos. O sea, la expulsión de González se debió haber dado hace rato. Pero bueno, creemos que esto se debió a un tema de, como dicen en el lenguaje político, de negociación. Lo cual me resulta aberrante, pero es como se maneja la política aquí en Córdoba y en general en el país, ¿no? A ver cómo negociamos para ver cuáles son, digamos, beneficios y costos políticos que se puedan sacar. Realmente es denigrante eso. Realmente, realmente en tu situación, estando acá con la familia. Pero bueno, esta comisión, que esperemos que sea oficial y que sean citados, sería un avance importante. Esperemos, va, luego hay que ver los resultados, por supuesto. Calculamos, nosotros creemos que sí, o sea, tienen que tomar, González tiene que ser expulsado. González tiene que ser expulsado, no hay ninguna duda. Si quieren esperar, dice, por ahí se dijo, esperar a que la causa se resuelva en el fuero penal. Pero todos los antecedentes anteriores, ¿por qué lo dejaron que González se subiera a ese vehículo? Si no tiene una licencia válida, tiene una licencia, pero no es una licencia válida. Es un municipio que no chequea si una persona tiene multas, si tiene una licencia suspendida, si tiene puntos. Y González tiene todo eso. Tiene todo eso. Entonces, ya, digamos, evaluar o esperar para tomar una decisión que el caso se resuelva cuando tiene un montón de antecedentes anteriores, además del tema del vehículo en que se desplazaba, con patentes adulteradas. Son cosas que hacen a lo que es la responsabilidad previa, no solamente de González, sino también de la legislatura, por permitirle que González se maneje de esta manera con tanta impunidad, creyendo que es el dueño de todo, y que si esto la legislatura hubiera tomado cartas del asunto antes y no permitir que se otorgara cuatro.